¿Qué tal estáis familia? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar sobre Cardano y tenemos una noticia importante sobre esta criptomoneda que es posible que haga que vaya para arriba. Suena un poco raro, ¿no? Ver a Cardano yendo hacia arriba, pero sí, esa es la noticia. Porque al final es una parte muy importante del roadmap. Esto ya os lo he comentado un montón de veces. Pero antes de comenzar con el vídeo, si quieres apoyar al canal, suscríbete, dale like al vídeo. Te he dejado el link del canal VIP de Telegram, donde paso señales, análisis técnico y mucho más. También tienes el link de referidos de KuCoin Binance y el link del canal de Telegram de la comunidad y de Discord. Y dicho todo esto, comenzamos con el vídeo. Tenemos a Cardano en estos momentos en la posición número 8 de CoinMarketCap con un precio de token de 0,89 dólares. En estos momentos, un MarketCap de 30.000 millones de dólares y 33.700 millones de monedas en circulación. De un suministro máximo de 45.000 millones de tokens. Ya sabéis en este momento que quedan algo de tokens de Cardano por liberal y es algo muy importante a tener en cuenta. Porque al final, eso, bueno, pues, obviamente, cuantos más tokens vayan a haber en circulación, más tiene que ser el MarketCap para poder llegar a un precio. Pues, yo que sé, imagínate que quieres que llegue a 3 dólares. Pues debes tener en cuenta también esa liberación dentro de lo que cabe. Por lo tanto, tenemos en estos momentos a Cardanito en 0,9 dólares. Cardanito, Tardanito, llámalo como quieras. Si os fijáis, venimos en un canal bajista bastante fuerte desde que llegamos a máximos históricos en la zona de 3,10 dólares. Y nos llevamos comiendo una caída de un 76%. Justo llegamos a máximos cuando salió la actualización de Alonso, ¿vale? Con los contratos inteligentes y demás. Y, bueno, pues, ya podéis ver que desde esos momentos hemos tenido una caída bastante fuerte. Tuvimos un repunte en esta zona, que es el momento en el que se lanzaron, bueno, pues, el DEX de SundaySwap y demás, que, pues, no tuvo mucho éxito. No nos vamos a engañar, la verdad. Pero tuvimos una subida bastante interesante. Si podéis ver desde estos momentos, hemos subido un 53%. Y un 53% en volumen de mercado para Cardano. Estamos hablando de mucho dinero. No estamos hablando de 100 millones de dólares o 200. No, estamos hablando de money y money, ¿vale? Por lo tanto, en estos momentos nos encontramos en un punto interesante. ¿Por qué? Porque se está acercando esta resistencia que estáis pudiendo ver en estos momentos. Y también tenemos a la EMA de los 200 periodos en temporalidad de 4 horas que puede actuar como soporte ya en estos momentos. En los que nos encontramos ahora. Por lo que yo espero del movimiento de Cardano en los próximos días, semanas, que al menos venga a tocar la zona del dólar, ¿vale? Y pueda romper ya esta tendencia bajista que lleva teniendo desde agosto, septiembre del año pasado. Por lo tanto, el movimiento que espero es que toque el dólar y ya actúe como soporte y ya vayamos a testear esas nuevas zonas. Obviamente, esto teniendo en cuenta que estamos en un momento macro no muy bueno. Tenemos conflicto en Ucrania, Rusia. Ya sabéis que también, pues ahora mismo la economía mundial, pues digamos que no está en un muy buen momento. Pero, es más, si Bitcoin empieza a subir y la actualización, la cual vamos a hablar ahora mismo sobre ella, es buena. Y si hace como toca, podemos ver a Cardano resurgir de las cenizas. La noticia es la siguiente. Cardano va a tener sus propios TK rollups. Ya sabéis que los TK rollups son transacciones por segundo muy rápidas, porque al final lo que nos interesa es, pues, una transacción muy rápida que sea escalable y que también tenga comisiones baratitas. No nos gusta pagar mucho, la verdad. La verdad que yo soy un poco rata y a mí en general no me gusta pagar mucho. Por lo tanto, la empresa que se dedica a gestionar el tema de los TK rollups se llama Orbis, que está construyendo los TK rollups en la capa 2 en Cardano. Es más, bueno, pues no tenemos por ahora fecha de salida. Aquí nos dicen que la van a sacar cuando esté lista. Es más, tampoco tenemos muchas actualizaciones sobre el proyecto y demás. Pues entonces ya os digo que no os puedo dar muchísima información acerca de los TK rollups, ¿vale? O sea, no os puedo decir fechas, cuándo va a salir, etc. Pero bueno, aquí básicamente podemos ver que, al igual que con otras soluciones basadas en TK, las transacciones en Orbis se realizarán fuera de la cadena y luego se transmitirán a la red principal de Cardano a través de un mecanismo eficiente en recursos. El protocolo está configurado para utilizar ZK Snark, argumento de conocimiento sustento no interactivo. Un tipo de prueba de conocimiento cero que no requiere una interacción bidireccional entre los módulos dentro y fuera de la cadena. Según el comunicado, el equipo solicita un millón en fondos para desarrollar y lanzar Orbis en Cardano. La verdad que no me parece mucho dinero, teniendo en cuenta que es una actualización bastante importante para la red de Cardano. Bueno, y aquí pues nos comentan un poquito cómo va a funcionar todo esto. Y nos comentan que el equipo de protocolo está dirigido por Ryan, no sé qué, uno de los fundadores de Ardana, que es el primer centro de moneda estable y de FideCardano. Como lo cubrió YouToday anteriormente, Ardana fue noticia con su puente descentralizado Cardano Nier. Orbis de Cardano aprovechará Halo 2, una tecnología desarrollada y aprobada por la principal cadena de bloques, que es centrada en la privacidad Zcash. Bueno, esto básicamente es para que sepáis así un poquito el tema de la noticia. Y aquí justo podéis ver el roadmap de Cardano. Ya hemos pasado tres fases, que es la, bueno, pues el foundation, que es básicamente soldar la fundación de Cardano, pues como el inicio y demás. En segundo lugar tenemos la descentralización. En tercer lugar tenemos los contratos inteligentes, que fue la última actualización que tuvimos importante, en la que ya visteis que el precio subió muchísimo. En estos momentos tenemos la escalabilidad, y bueno, aquí podéis leer, pues básicamente nos comentan un poquito en qué consistiría todo esto, ¿no? Y esto es pues un poco así, es que al, bueno, al CEO de Cardano se le va un poquito la olla y es un poquito rarito, ¿vale? Y en quinto lugar tenemos la gobernanza, que aún no se sabe absolutamente nada sobre ella, ¿vale? Por lo tanto, pues sobre esto no os puedo comentar gran cosa. La noticia realmente es mucho más importante de lo que parece. Ya sabéis que, por ejemplo, Syscoin va a sacar sus ZK Rollups también, dentro de muy poco tiempo, y realmente a día de hoy hay muy pocos proyectos que tengan ya los ZK Rollups implementados. Ethereum los va a sacar cuando salga la actualización de Ethereum 2.0, que será dentro de un año, un año y medio aproximadamente. Bueno, ya lo llevan retrasando ya muchísimo tiempo. Así que al final el primer proyecto que saque los ZK Rollups será el que yo creo que lo vaya a petar muchísimo. Vamos a estar atentos a lo que ocurre con Cardano, pero ya os digo yo que es una noticia bastante importante que puede afectar positivamente al precio. Es más, si vamos a una aplicación que se llama Defiyama, podéis ver en estos momentos cuál es el TVL de cada uno de estos proyectos. Vamos a clicar Cardano para que veáis en estos momentos cuál es su TVL, que es de 272 millones de dólares. Básicamente, ¿por qué ha ocurrido todo esto? Sabéis que salió SundaySwap hace no mucho tiempo, realmente fue un rotundo fracaso en el momento de salida. Estábamos hablando de un TVL de 84 millones de dólares, que eso es obviamente muy poco para un proyecto que es tan grande como por ejemplo Cardano, que se supone que tendría ya que tener un TVL muy muy alto. Fue un rotundo fracaso, obviamente ha crecido en TVL y en estos momentos estamos en 100 millones de dólares en valor bloqueado, pero por ejemplo proyectos que están en estos momentos en Rose tienen más valor bloqueado que por ejemplo Sunday que está dentro de Cardano. Ya sabéis que por ejemplo Astroswap, que era el segundo DEX que iba a salir en la blockchain de Cardano, cuando vio el fracaso que tuvo Sunday, pues obviamente por todos los problemas que tiene en estos momentos la red de Cardano, porque a día de hoy yo creo que ninguna criptomoneda es perfecta, todas tienen mil fallos, entonces pues al final Astroswap dijo, hostia, aquí estamos teniendo problemas bastante serios y Astroswap en lugar de salir en la blockchain de Cardano, decidió salir en la blockchain de Velas. Es un proyecto que obviamente sirve para Cardano, pero en esos momentos salió en la blockchain de Velas, en la que se supone que pues cuando se solucionen los fallos con Sunday Swap y demás, se supone que Astroswap va a migrar ya a la blockchain de Cardano, pero ya veis que todo esto es ya un auténtico cachondeo. Por eso os digo que es muy importante la actualización de los ZK Rolaps. Yo espero ver a Cardano, esto ya obviamente es mi opinión, tampoco digo que sea algo que vaya a ocurrir, ni mucho menos, yo no soy aquí, no tengo una bola mágica del tiempo, ni mucho menos, entonces no predigo el futuro, no tengo ni idea de lo que va a pasar, pero sí que vamos a volver a ver a Cardano en 2 dólares y en 3 dólares, eso tenedlo bastante claro, es una blockchain que fue la más desarrollada en 2021, y es la blockchain que no para de crecer en cantidad de ballenas y billeteras, por lo tanto es una criptomoneda que le interesa a muchísima gente holdear, y por eso os digo que es muy buena cripto, aunque no tenga rendimientos muy buenos en cuanto a staking, en cuanto a las pools de liquidez y demás, pero bueno, al final es una cripto muy buena para holdear a lo largo del tiempo y al final es una cripto segura. Va a tardar mucho tiempo, eso os lo digo para que lo sepáis, en volver a tener unos precios de 2-3 dólares, pero obviamente si vas a un largo plazo de 3-5 años no debes preocuparte por estos precios que tenemos hoy en día. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, si te ha gustado... ya no sé ni hablar tío, no sé qué me pasa últimamente. Si te ha gustado este vídeo déjale un like y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!